De todas formas, yo aquí tengo una pregunta. En España, un rastro del dinero. Claro, quiero hablar, por cierto, de la noticia para mí del día de que la Liga va a imponer a las tendencias que pagan por dar la Liga. ¿Quién la narra y quién la comenta? Me parece una cosa, un shock. O sea, yo esto llevo a la cultura americana. Bueno, y hablamos de Francia o de Inglaterra. Ahora es que sería impensable. Ahora hablamos de eso. Aquí el rastro del dinero en el fútbol español está muy claro. El holding liga mediapro o las campañas estas de no es fútbol, no es la Liga, etc. Si compran periódicos, periodistas, líneas de comunicación. Allí en Francia hay un rastro del dinero. O sea, Le Parisien, de alguna manera, le cae de Qatar. Bueno, a Le Parisien, por supuesto, que es el medio del PSG, pero al equipo... A mí me consta, no, no, esto no es broma, eh. A mí me consta de que hay otras del PSG que están hechos insiders ahora en redes. Les paga el PSG. Eso es bueno. Medio. Yo quiero cosas más tochas. O sea, ahí hay un rastro del dinero. ¿Qué tochas? Eso es tocho, tío. Eso es tocho. O sea, son gente... ¿Cómo desprecia tu información? No, no, no. O sea, me parece muy interesante. Curiosidad. Pero, por ejemplo, aquí la Liga mete pasta a medios para comprarlos. Aquí la Liga... Mira, mira. No voy a decir su nombre, no voy a decir su nombre. Ya la has calentado. Me consta que hay un periodista en Francia hace años que le regalaron un reloj muy caro y ese tío tenía el monopolio de las noticias del PSG, obviamente, hablando siempre con... Pero sí tenía un reloj muy caro que le había regalado a alguien del club. No voy a decir más porque ya sería meterme igual en un Liga. Pero eso sí me consta. Me dice Steyn. Steynza, nuestro amigo. Dice, el honrubia empadado de largo, mi honrubia favorito. Y se nota que también el tuyo porque le calientas como una moto, cabrón. A ver, me has hablado del tema de lo putrefacto que está el fútbol francés. El tema de lo de Zidane en sí, ¿tú sabes algo, Corteganita? Sí, a ver, yo lo he puesto... No puedo contar todo porque estoy terminando un poco de concretar todo un tema, además, que me parece peligroso y que incluso puede responder a que haya dos direcciones en el PSG de la provincia de Qatar y de la dirección deportiva. Sabéis que os lo he puesto en el grupo antes de que hablas el consultor o el asesor de Zidane. A mí, por lo que me llega, Zidane no es el principal favorito o el que esté más cerca de ser entrenador del PSG. Y hay nombres... Esto luego lo tenía por otra fuente, pero hay que apurar un poco más. Y hay dos nombres mejor colocados que él. Me has avisado que tampoco puedo tirar mucho porque evidentemente lo hagáis mañana en marca y lo estás trabajando y los cubatas de Grey los paga la SER, los tuyos los paga marca, pero... ¿Hay dos mejores colocados porque lo de Zidane lo ven libre o porque creen que son mejores entre los que Zidane? ¿Sabes algo de eso? No, no, no. A mí, por lo que me llega, siempre, desde hace tiempo, el deseo ha sido Zidane el primer deseado, el primer caso, pero está muy difícil por diferentes cuestiones. Y ahí no tengo los detalles. Estamos también preguntando un poco más. Y hay dos personas que están más cerca y con las que, según me dicen a mí, el PSG está hablando más. Uno es Galtier, ¿no? Uno es Galtier, sí. Vale. Y yo tengo una duda. Cuando dices que está difícil... Y el otro no es José Mourinho, por cierto, que han dicho, que se ha hablado mucho de Mourinho. Uno ha dicho Galtier, ¿sabéis la pera que llevo? Yo creo que desde que hacemos el programa de quién se va a meter ahí, ¿es un nivel de entrenadores segunda o tercera fila también el otro? Es que decía antes que es un tema, que es un entrenador muy defensivo y muy buen gestor. A mí me parece que lo de gestor, cuando llegas a un vestuario ingobernable llamándote Galtier, como se dice ahora, con todos mis respetos para Galtier, que seguro que no se está viendo. No lo sé, es como si dices que yo soy muy buen triplista y jugamos con Sala. Pues no sé. No sé cuánto servirá. Y luego, a nivel defensivo sí que entra un poco más, pero es que creo que es más importante tener un entrenador que de verdad gestione. Y para gestión del vestuario no vale mano izquierda, vale también un poco de nombre. Galtier es marsellés, es hincha del Marsella, para que veáis que aquí los... Pero qué maldad, es que tío, tú de verdad... O sea, a ver, yo también sigo creyendo en el amor, pero joder, hay cosas que ya hay que... Ojo, a ti te gustaría más hacer un podcast con Quintana, con Axel Torres y con otro, pero elegimos para hacer el podcast, pues fuimos a lo largo de la mano. Y con Maldini, con Maldini, sabes, que al final es lo que es. Bueno, veremos qué es lo que pasa con Zidane. Yo he tenido hoy una cumbre con mi gran amigo Pedro Antolinos. Hemos hecho una reunión de urgencia de Zidaneistas, porque sinceramente, o sea, yo no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer Zidane es agente libre. Bueno, yo no lo considero ni la tradición, pero hombre, gustarme, gustarme, pues no me gusta. Y ojalá que no al Paris Saint-Germain, el bueno de Zidane, pero que si va, sinceramente, es que yo Zidane va a ser una figura, la más grande del mundo del fútbol, para mí, a nivel de esto. Pero bueno, ojalá que no vaya. Y aquí, ¿tú no crees que en este debate que sacas ahora mismo, tú no crees que le debe más, quizá más respeto al Marsella como tal que al Real Madrid? O sea, ¿no crees que en esta lista de prioridades está muy por detrás el Real Madrid en su cabeza, Diego? Yo creo que él es un embajador del Real Madrid excelente, es alguien que la ha llevado al Real Madrid como jugador, como entrenador, que ha donado dinero, que ha entrado a acoger al Real Madrid en dos situaciones que no eran las mejores. O sea, creo que dentro de esto de que son profesionales y tal, acreditar el madridismo de Zidane creo que es sencillo, pero evidentemente yo siempre me remito de Hermel, que un año después sigue teniendo Isabel Forner. ¿Cómo tu corazón? Eso no. No, eso no. ¿Cómo se ha conducido él siempre con sus códigos, etcétera, con el trato que no le ha gustado nunca muchas partes del fútbol? O sea, me parecería muy raro, solo lo dices tú, Gray, desde la perspectiva, Marsella, PSG, ahí sí que me parecería raro por cómo ha producido él siempre y que yo sí que lo creo alguien de un tiempo que se está acabando y sobre todo de una gama de valores y de códigos que creo que más allá de lo que es el club. A mí me sorprendería mucho, pero yo seguiría respetándolo igual y hay mucha gente en el madridismo que le está esperando a Zidane y va a aprovechar absolutamente cualquier cosa para atizarle, pero bueno, si elige el PSG, pues ¿qué quieres que te diga? Pues mira, Viola ya no podrá decir ni que es el mejor entrenador de la carrera de Messi. Mira, a nivel de dinero además... La pollita final, es que esto ha sido editorialista típica Iñaki Acura, para acabar el discurso. Ya lo recorta Croti y ya ganamos las visualizaciones. Es que además por dinero no va a ser porque, por lo que comienzas, es que yo creo que pocas personas del mundo del fútbol y más a esos niveles han perdonado dinero de esa forma y se ha mostrado. Aquí el poner en Instagram, quiero mucho a este club no sé qué, no, mira, Zidane lo ha demostrado. No ha dicho te quiero y luego te ha acabado. O sea, Zidane lo ha demostrado de las dos formas más claras que se podría... Bueno, con profesionalidad, porque es una de las tres, cinco figuras más importantes de la historia del Real Madrid como jugador, como gestor y como entrenador. A nivel económico, que ha perdonado dinero cuando se fue como jugador, cuando se fue como entrenador dos veces, la última, bueno, también porque se va él de una forma un poco, a lo mejor, más fea. Y además, cuando vuelve, que esto se ha contado, creo que lo cuenta el libro, y es verdad, no, ni siquiera habla de dinero. Él le dice que sí al Madrid y luego habla José Ángel, creo que es con él o con su agente, con el alain este, y le dice, bueno, ¿cuánto ponemos aquí? Y lo solucionan en tres minutos. Y luego también, con el gesto, con lo simbólico de cuando volvió a un equipo que estaba en ruinas y lo vuelve a convertir en equipo competitivo, además, sin los fichajes que él había perdido y soportando todo el tema este, que a él le hirió mucho, de la gestión de Florentino con la prensa. Luego, a nivel de... Yo no lo veo tampoco por todo eso. Y hablé un par de semanas con Carpio, me contaba él en el periódico una conversación que tuvo con una gente muy conocida y que metía a Zidane en ese grupo de... Hay entrenadores, le decía uno de los cuatro agentes que se os vengan a la cabeza, que hay entrenadores, y el primero al que mencionaba era Guardiola, pero también metía en Zidane, que eligen dónde ir, que eligen los proyectos y que no tienen problema. Y que en base a eso, incluso hay muy, muy buenos entrenadores que van detrás de estos. Esos eligen el proyecto y eligen cuándo. Y los equipos corren para quitar los entrenadores del medio. O sea, hace falta y meterlos. Entonces, Zidane, con esa posibilidad de dominar el mercado, de detenerlo, yo tampoco lo veo. O sea, es muy especialito en ese... La traición sería al Madrid, ¿no? En todo caso al Marsella, ¿no? Esto es lo que yo digo. Él le ha dicho siempre que abre al Marsella en lo más alto, que su equipo es el Marsella, su familia vive ahí. Y para mí sería más traición al Marsella que al Madrid, porque el Madrid sería traición el Barça. El PSG es verdad que en estos años se ha aumentado la rivalidad, pero el rival del Madrid en Europa es el Bayern, el PSG no es el rival del Madrid, porque no tiene ni una Champions. O sea, para mí sería eso. No, pero hay un punto, es cierto, que está el tema de irse a un Bayern, irse a un Liverpool. Yo creo que no se contemplaría con respeto a Zidane. Yo creo que ahí está el punto de la manera tan diferente de estos dos clubes. Yo creo que ese es el punto que ha generado repulsión del Real Madrid hacia el PSG. El tema de rivalidad no existe con el PSG. Es una cosa... La rivalidad existe y se llama Mbappé. No hay otra rivalidad con el PSG. No, se llama Mbappé y se apellida Superliga o se llama Superliga y se llama Mbappé, que son dos misiles en la línea de flota de Florentino Pérez. No podemos considerar al Real Madrid Florentino Pérez, pero es innegable que son dos figuras. Es una rivalidad que parte y que termina en que representan los dos clubes. A nivel valores, a nivel historia, a nivel cómo consiguen su dinero, a nivel de que, joder, a nivel de que el PSG tiene todo lo malo que cuenta la leyenda falsa de ser el equipo del gobierno, etcétera, sin lo bueno del Real Madrid, que son los títulos y la historia y la capacidad de generar recursos. O sea, yo creo que la confrontación con el PSG no es una rivalidad, es asco. Asco operan esa gente dentro del fútbol. Asco a cómo esa gente está haciéndose con las instituciones. Asco a cómo Arabia están robando el fútbol. Yo te digo que ahora mismo si va a una comida a Bellán con Florentino, tienes que ponerle el pie a los insultos mucho más. Al PSG le dolería muchísimo más, casi, que se vaya Zidane al PSG que incluso a Barcelona. Hay una rivalidad que tú la puedes calibrar como quieras y que luego, más allá de lo institucional y de lo representativo, está también lo deportivo. O sea, este año el PSG estuvo a... No lo voy a reducir a suerte, pero a un poco, a fútbol, pero también... De Real Madrid en octavos y mandar a la calle a lo mejor a Ancelotti y a empezar y a refundar otra vez el Real Madrid. La realidad es que con Mbappé en los cinco primeros años... Lo que yo te digo es que ahora, a mí, si eso ha pasado con un club, como dirías tú, totalmente disfuncionado, Pochettino harto, con fichajes que le condicionaban y que él no había pedido. Si esto ahora, Pochettino y le pones un entrenador como Zidane, conservas a Mbappé con galones, si te puedes sacar a Neymar o Messi y con Luis Campos, la amenaza deportiva también va a ser mucho mayor. O sea, quiero decir, yo al Real Madrid le preocupa mucho y el Real Madrid ve al PSG como enemigo público número uno. Obvio, pero por lo que tú has dicho, por el tema de la Superliga y por lo que Alkelaifi, el poder que Alkelaifi ha cogido en UEFA y hacia dónde va UEFA. Obviamente, yo creo que más que una rivalidad, es una amenaza a lo que representa el Real Madrid en la historia. O sea, una amenaza, desde luego, la mayor a la que enfrenta, no el Real Madrid. El mundo del fútbol. Porque aquí hay mucho tolili, aquí hay mucho tolili que como le han quitado al Madrid a Mbappé, las risas están muy bien, pero esto es una amenaza gigante para el mundo del fútbol. Lo que pasa es que hay gente tan preocupada, tan ensubilis del odio al Real Madrid, los acomplejaos estos que saqué en mi vídeo del otro día, que son un pequeño ejemplo de una muestra gigantesca, esos están más pendientes de eso, de reírle la gracia al Real Madrid. Hay gente, o sea, en este odio al Real Madrid, al final se acabarán haciendo del PSG, porque por lo menos si hay alguien que, sea como sea, me mojo con la oreja al Real Madrid, la oreja al Real Madrid no se la va a mojar Simeone, no se la va a mojar La Porta, o alguien revienta el fútbol tipo el PSG y el City, o el Madrid les va a seguir dando de mamar. Al final acabaron animando al PSG. No, que hay gente que ahora mismo, que hay gente que fuera de lo que es el Real Madrid, que evidentemente, que te firmaba cinco champions seguidas del PSG y otras cinco del City. Sí. ¿El Real Madrid? Seguro. Por eso te digo. No. Gracias.